hola amigos que tal soy van gris bienvenidos a mi canal hoy tengo un cámara hoy no está el móvil apoyar las piedras tengo un cámara que mi hermano rubén saluda hola y nada bueno hoy vengo aquí para para hacer una reflexión y unas pruebes y está del nuevo cuchillo de solornak del de calón el sí casi en grip pues bueno viendo el éxito de ventas que está teniendo quiero más o menos no demostrar porque eso el tiempo lo dirá si es bueno no pero hacerle una comparativa con dos clásicos del buscara que son más o menos de su precio y vamos a ver si merece la pena si no merece la pena vale aparte os quiero enseñar la cámara de foto trampeo que me ha llegado que bueno que esto todavía ni le ha abierto es para que la veáis un simple vistacito es una cámara con sensor de movimiento y bueno poco más ya os diré cómo funciona y ya os haré un vídeo sobre este tema vale bueno vamos al lío os voy a enseñar a lo que vengo hoy bueno aquí están los tres cuchillitos este es el solornak del que trata este vídeo este es el vaco el 14 46 que me ha costado simplemente o solamente siete euros no he llegado seis treinta y pico por amazon y este es el mora compañeros que ha habido ti que está en verdad jugando con un poco de ventaja porque tiene más más grosor de baja pero bueno esto valdrá unos 18 euros más o menos son cuchillos baratos de buscara y vamos a ver si de verdad este cuchillo o da la talla 899 sólo nacica si tengo a decir que esta clase de vídeo ya están en la comunidad ya han hecho gente en youtube incluso amigos míos pero bueno no son exactamente iguales un en mi punto de vista de estos cuchillos vale y vamos a ver si merece la pena no vamos a hacer unas pequeñas progresistas como siempre vamos a empezar como siempre con la estamos por el solornak vale vamos a ver cómo va como veis mejor no puede ir impresionante impresionante mejor no puede ir vamos ahora con el banco que están sin estrenar estos dos están sin estrenar el mora obviamente no pero estos dos están sin estrenar vamos a ver el barco cómo va igual va divino también muy bien va perfecto igual quizás gane por una décima el sol o nada pero vamos a estar muy parecido el papel está húmedo perfecto la flama el mora compañero heavy duty que tengo que decir que este está usado esto no es esto es en este caso yo creo que costará peor porque claro está usado pero que va después del uso corta divinamente que yo tengo decir que los mora son mi debilidad a este le es una patina de vinagre caliente 24 horas porque como es de carbono pues miren lo bien que ha quedado esto es muy fácil meter el cuchillo en vinagre 24 horas vinagre caliente que queda mejor ya hambre que te estaba quedando muy bien mira perfecto eh vamos a vamos a poner esto aquí vamos a hacer un poquito de vaya hambre de corte de cuerda eh vamos a empezar otra vez por el sol o nada por presión está muy bien vamos a hacerlo doble por deslizamiento perfecto eh vamos al banco el banco 1446 este es el más barato de todos hay vídeos en internet en youtube perdón muchos vídeos de este cuchillo cuando pedí la cámara pues lo vi lo vi muy barato y lo pedí porque me han hablado muy bien de él la verdad es que por ahora por presión perdón por presión y doble por deslizamiento vale es que incluso me ha gustado un poco más el banco vamos al mora por presión aquí le ha costado un poco más y doble por deslizamiento este cuchillo es un poco más duro es más fuerte bueno vamos al lío vamos a hacer una puntita también tengo que decir que son cuchillos que no son para trabajos duros ya lo sabéis son cuchillos para trabajos finos para el campismo para los que se vayan de camping al monte son cuchillos perfectos ¿del batoneo vas a prescindir no? a lo mejor lo hago pero un tronquito chiquitito ya veréis ok vamos a hacer una puntita y una muesca para que lo veáis primer contacto con la madera que tengo con este cuchillo tengo que decir que va de arte perfecto vamos a hacer una muesca vamos a hacer una pequeña muesca para que veáis madera de pino te diré que siempre hago las mismas pruebas pero es que no hay otra ¿lo veis? vamos ahora al vaco la puntita trabaja igual muy bien para lo que cuesta este cuchillo que son ya os digo vale 6 euros 7 a lo más y ha costado 5 5 incluso ha costado alguna vez alguna vez ha bajado a 5 euros va muy bien muy bien tengo que decir que la especificación de este cuchillo del vaco igual que el del otro el que el que enseñé otro día y probé ponen que son cuchillos de carpintero ahí va pero bueno eso no quiere decir que no valga para el monte carpintero es para trabajar la madera claro bien también va perfecto ahí vale y vamos ahora con el mora como este es más fuerte le he cogido una punta un palo más grande este cuchillo es una maravilla hay otro compañero que trae menos grosor de hoja que es el compañero normal este es el Aviduti este trae 3,2 de grosor y el otro trae 2,5 ¿qué es? o 2,2 que son los que traen estos 2,5 y creo que es 2 milímetros el vaco 2,5 el solorña 2,5 y 2 milímetros el vaco creo vamos a ver a ver este se nota que es más que es un poco más fuerte aquí estamos en las afueras de la ciudad donde siempre pruebo mis cuchillos y no me cansaré de decir los guarra que es la gente guarra han dejado esto que yo aquí vengo a hacer mis pruebas yo los dejo estos flamas siempre sin ni un papelito ni un papelito y son gentusas hay preservativos hay papeles que asco de gente que asco en fin vamos a hacer pagamos justo por pecadoro después perfecto vamos a hacer un poquito de batoneo pero un justo por pecadores has utilizado un símil religioso raro en ti yo no creo en Dios pero bueno 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 nos metamos ya no no vamos a dejártelo bueno vamos a hacer un poquito de batoneo vale vamos a ver la masa esta esa masa va bien si no a mi me gustó más la masa parece que va la masa de Google perfecto va bien parece que ni se ha mellado ni nada un poquito sucio pero bueno bien vamos ahora con el vaco un batoneo flojito ya está no no ya está es un poquito es para que vea ahí como la dureza del cuchillo vamos más que nada ahí graba esto tiene un nudo nuestro amigo Fernando con ese vaco en el patio de su casa al naranjo la dableña señores fallaco mella 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 que era el malo del señor de las bestias ya ahí va ya lo he mellao con un simple batoneo porque ha cogido ha cogido un nudo y bueno y aquí yo no me voy a esconder tengo que decir que esto no me lo esperaba pero mella de las buenas ¿la veis? exactamente no se ve aquí mella de las buenas ahí se ve perfectamente ¿la veis? pero vamos va a asustar las pruebas ya ya por supuesto bueno pues segunda de sesión con vaco segunda de sesión con vaco con el otro bueno el otro no no es que fuera mal pero a mi hermano se le ha mellado y la punta se le rompió un poco el vaco 2449 bueno este no lo voy a hacer la prueba porque bueno total si al lado si bueno vamos a hacer ya sabemos como como va eso va de arte esto es esto es un cañón esto es un cañón el mora compañero javi duty perfecto eh vamos a ver un poquito la última pruebecita antes de irme vamos a ver como acércate un poquito ahí para que vean como corta vamos a ver el barco ahora a mi ya me ha decepcionado la verdad ha cogido un nudo también bueno si me ha decepcionado está bien el cuchillo para el trabajo firmó bien pero hemos visto que en cuanto se le da un poquito se le exige un poquito ha fallado es que lo que hay que ver también que es que ese cuchillo no está diseñado por supuesto pero bueno aquí estamos para probarlo y este ya este ni te digo este se lo come todo perfecto bueno señores en definitiva me parece a mi no se el tiempo lo dirá también que este cuchillo merece la pena muy 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 y mucho vale este bueno para trabajos finos y para para irte de campismo para procesar comida pues si pero miren nada más que se ha enfrentado un poquito a un a un trabajo un poquito más fuerte y pues ha fallado es una millita aquí la veis intentaré quitársela con un afiladito y ya está obviamente no lo voy a devolver por eso bueno y el mora el mora ya no no voy a decir nada del mora del mora está más que probado que nada señores que por lo que vale este cuchillo por lo que cuesta merece la pena bastante así que nada que estas son las pequeñas pruebesitas que le iba a hacer y bueno antes de irme un momento vamos a ver si no ha perdido mucho el filo como veis perfecto perfectísimo solo ña cica 100 grip solo ña es que me han dicho un amigo mío un compañero mío que es francés bueno que tiene mentira no es francés pero sabe francés me ha dicho que se pronuncia solo ña como el coñac en fin el cuchillo es de calón de 9 euros nada señores un saludo a todos y bueno en breve estoy en el canal te voy a decir que lo más seguro es que no quiero hablar todavía pero lo más seguro es que hagamos un vivaz de aquí a dos o tres días lo grabaré para el canal y a ver cómo nos va ¿vale? venga amigos hasta luego